hola señores buenas noches desde mi casa en parís son las 11 de la noche y como lo pueden ver les quiero mostrar finlandia finlandia es solamente uno de los 80 y 76 capítulos del libro que me parece un libro bastante bonito finlandia se ve así en el libro a mí me gusta mucho es un capítulo rápido sólo lo quiero leer y mostrárselo entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con la lectura dice así finlandia 2011-2012 llevaba ya tres meses en helsinki capital del último país al este antes de rusia era junio y había tenido frío desde septiembre del año anterior diciembre en colombia nunca será frío porque querría un latino mudarse a un sitio en donde naturaleza hostil y humanos indiferentes no lo hacían nada fácil y sin embargo allí estaba yo un expatriado desde suecia despertaba muy temprano vivía con dos colegas chinos con los que me llevaba muy bien pues los tres éramos expatriados en un finlandia que tiene una historia nórdica y eslava invadidos desde el oeste por suecia y desde el occidente por rusia salía a la calle a tomar el bus 65a desde la isla donde vivía la utazari hasta mi lugar de trabajo en el centro de helsinki aún hacía frío y la gente se mantenía en lo posible aislada los unos de los otros evitando contacto visual y físico tanto que podía estar seguro de que nadie me miraría durante todo mi trayecto de bus lo que producía en mí un sentimiento mezclado de desamparo y también de superioridad pues yo poseía la calidez humana que ellos tal vez ignoraban llegaba a mi trabajo con agrado de ver a la hermosa recepcionista que nunca me hizo caso aunque la primera vez que la vi me sentí tan diferente a ella que pensé equivocado que le atraería lo exótico de mi presencia como le había atraído ya a otras llegaba el mediodía y los empleados comenzaban a partir uno a uno a comer me daba mucha pena de mí mismo pues odiaba ir al restaurante y verlos en sus mesas individuales y apartadas sin saber con quién sentarme pues lo normal era comer solo mirando a la nieve por la ventana una vez la empresa organizó una reunión en un sauna desnudos y con algo de alcohol uno de los placeres del país los edificios tienen saunas comunales en los sótanos en contraste a las lavanderías comunales que tenían casi todos los edificios suecos en donde todos los habitantes lavábamos y secábamos la ropa en el mismo cuarto cada uno con su torno descubrí el final que eran buenas personas con nombres cortísimos que causaban en mí una sensación de poderío harto mico yujo caco y aunque en la calle mostraban una gran falta de contacto social muchos me contaban sus preocupaciones o hablaban sobre sus familias y los logros de sus hijos y yo extrañaba a mi novia sueca mientras me deprimía día a día en el peor país en el que he estado esto sigue acá con estas dos páginas este es un es que hay parca este fue el primer día en el que salí a andar en bicicleta y este es el centro de el 5 hay skate parks y hay riders calmados y reservados con ellos compartimos el amor por la bmx aunque había a veces temperaturas negativas el mismo amor que en tantos otros países nos ha unido al salir a montar y el talento que no tiene nacionalidades también estaba presente en algunos de ellos todos nos reuníamos sobre todos los domingos buscábamos sitios para montar al almuerzo era siempre algo sencillo como una pizza barata en los barrios no había muchas opciones pero siempre había bares con sus borrachos y su música rock finlandesa en donde se podía tomar café con leche por un euro y en el centro había sitios de comida rápida porque parece ser que siendo la única gran ciudad del país la concentración de inmigrantes era importante quitanos provenientes del sur polacos lituanos estonios y letones también venían buscando la prosperidad y las bondades de los sistemas nórdicos eso es todo lo que está en el libro sobre finlandia realmente las fotografías compiten contra contra el texto lastimosamente no hay espacio para mucho más texto y todo queda un poquito a la imaginación les puedo mostrar algunas fotos estos son dos amigos de una ciudad que se llama turco en finlandia este backflip es en estocolmo esta es mi cafetería preferida en finlandia es en una isla esto es suecos dice el escapo diet significa amo esto amo esto esto es cuando hay nieve nada que hacer no se puede montar en los skateparks esta si hace mucho frío y y ahí solo se puede esperar que se derrita la nieve esto es en la costa en helsinki esta es una iglesia famosa de helsinki aquí se entra para trabajar yo trabajaba como ingeniero en una empresa de telefonía y adentro de las cuevas están los skateparks algunas cosas sociales y salones de equipos de telecomunicaciones también son los sitios más seguros las cuevas había muchas cuevas este es un skatepark aquí estoy yo esperando que se descongele el mar eso que se ve blanco es la nieve en el mar estoy montando un poquito aquí estoy montando más esto es un día de fiesta en helsinki esta es una calle de helsinki esta es una ciudad al norte que se llama como se llama esta ciudad no me acuerdo en este momento no me acuerdo yo fui a trabajar a varias ciudades y aquí estoy yo llegando en un barco a helsinki y creo que eso es todo esta es una foto que tomé en mi escritorio de mi cuarto de de helsinki yo trabajaba para una empresa china esto es helsinki de noche bueno eso es lo que les quería mostrar y yo creo que ya esto es todo y y y Gracias.